O sea, como decían, no se empujan, yo, estamos acá. Mamá Niu, ¿cómo estás? Bien, contenta con todo lo de mi princesita, mírala, mírala, mírala. ¿Qué tal? El gran estreno de Romy. Sí, muy contenta y muy orgullosa. Yo creo que ha hecho un gran tema, compuso un gran tema con un mensaje muy hermoso. Además en este reality que la verdad le está yendo muy bien. Y aparte, le ha ido muy bien el reality. Ay, hola. A ver, quita este. Y ella sí es Bedef, mi querida Niu Rka. ¿Eh? Ella sí es Bedef. Ella sí, porque canta, baila, actúa y es histriónica. Y hasta estandopeas. Mira lo que hacemos porque pueden estar en el chisme yo. Hola. ¿Cómo te sientes, Romina, también con este sencillo, con todo lo que está sucediendo en tu vida? Me siento feliz, me siento bendecida, me siento muy feliz de que mi mamá pudo estar aquí este día tan importante. Y me siento muy feliz de que muchas mujeres se estén identificando con esta canción. Al final del día, por eso hacemos música, por eso cantamos, por eso bailamos, para que la gente se identifique. Y me encanta que el público la está recibiendo muy bonito. ¿La encarnamos bien? ¿Qué sabe? Oye, Niu Rka, pues fíjate que hace unos días vimos a Lin May y le preguntábamos sobre ti. Decía que ella ni te conoce. Ya esa entrevista la di, a ver, les voy a decir una cosa rápido con respecto a lo de Lin May. Yo entiendo que Lin May está en su proyecto, que lo está lanzando, pero no se va a colgar de este arbolito. O sea, que se promocione con su propio talento y que ya yo entré al juego un ratito, ya le dije ¡fea! Y ya partícipe de su promoción, entonces ahora que se cuelgue de otro pendejo para hacer su promo, ¿verdad? Pues está con Julián Gil, dice que ya hasta le agarró... ¿Qué mejor quiere que promocionarse con el bello de Gil? Es una privilegiada, ojalá yo pudiera tocar todo eso. Oye, si sigue dando lata, ¿la vas a aventar al caldero? No, para nada. Yo la tiro a ella en mi caldero y la escupe. Mi caldero no quiere que le echen chingaderas. Gracias. Cuidado, cuidado. Nurkana, más por último, antes de que te me vayas. Cuidado, cuidado. Por ahí ya, este, Ninel viene con las situaciones legales en contra del padre de su hijo. ¿Crees que de verdad ya se pueda resolver esa situación? No sé, no soy adivina, ni soy juez, ni nada de eso. Pero yo creo que lo primero que se debió haber evitado era que se lo quitaran. Gracias. Muchas gracias, Nurkana. Qué linda.